En los primeros minutos de este lunes 16 de septiembre, un motociclista menor de edad se vio involucrado en un accidente vial del cual salió con lesiones leves. Se trata de Héctor Daniel Olivares Peraza, de 17 años, quien circulaba a bordo de una motocicleta de la marca Yamaha, por la avenida 32 con dirección al oriente. Delante de él circulaba un pick-up de la marca Ford color blanco, modelo atrasado, quien al llegar a la esquina de la avenida 30 inició una maniobra para dar vuelta a su derecha. Sin embargo, intempestivamente giró a la izquierda para dar vuelta en U, provocando que el motociclista se impactara. Socorristas de la Cruz Roja atendieron a Héctor Daniel diagnosticándole golpes contusos en el labio inferior y policontundido, no siendo necesario su traslado al hospital. Sin embargo, al igual que el conductor del pick-up de quien no se proporcionó el nombre, fue trasladado al Departamento de Tránsito para deslindar responsabilidades y el acuerdo de reparación de daños. Con imágenes e información de Alejandro Figueroa, para Absunto de Canal 4, Maribel Enríquez.